nos dice la teoría que tenemos dos tipos de motores de arranque y desde luego que los motores de arranque este es completo pero acá tenemos una armadura o un campo o bobinas de campo que tenemos aquí adentro que son a través de un cable grueso estas por ella a través de ellas fluye electricidad para poder crear el campo electromagnético al momento que se crea el campo electromagnético también aquí se va a crear un campo electromagnético en lo que es la armadura y obliga que se gire esta flecha o este eje es importante por esa razón que tenga que esté bien centrado para que no cabece bueno pero es otra cosa entonces tenemos de este tipo con bobinas de campo y nos dice que tiene una bobina de campo de alambre de cobre grueso de una sección transversal rectangular devanada sobre el núcleo del estator la corriente fluye de la batería a la bobina de campo y a su vez a la bobina de la armadura esto es lo que sucede en este tipo de armadura y también tenemos el tipo de motor de arranque de arranque de imanes permanentes que es este aquí ya tenemos imán todo el tiempo imanes permanentes en lugar de una bobina de campo se utilizan imanes permanentes fuertes para que sea compacto y liviano este tipo de motores de arranque es el que más se utiliza en la actualidad y es el que vamos más vamos a encontrar en las motocicletas va a haber motocicletas de tipo viejo que van a contar con este tipo de motor de arranque o marcha pero si les llegan ustedes sepan hacer sus diferentes comprobaciones